El día de hoy se ha hecho viral un video del merenguero Antonio Piter de la Rosa, mejor conocido como Omega, quien comenzó a cumplir con labores sociales como parte de las sanciones impuestas por el Tribunal de Instrucciones, que además impuso garantía económica, impedimento de salida y otras medidas de coerción contra Omega el Fuerte, quien fue imputado por la Fiscalía por exhibir un arma de fuego en la discusión con un conductor de transporte público. En el video que circula en las redes se observa al merenguero haciendo labores de limpieza en la parroquia San Antonio de Padua de Los Alcarrizos, supervisado por la jueza Analy del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional. Gracias. 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 Gracias.